Ante las críticas que ha recibido de algunos sectores, el líder político y social aclaró que ciertamente se retiró de la carrera de ingeniería de petróleos de la Universidad Industrial de Santander por convicción y principios éticos y profesionales y optó por estudiar física y trabajar dictando clases particulares. Yo soy una persona hecha pulso, una persona que normalmente en condiciones normales no hubiese podido estudiar, porque yo soy una persona en la cual mis papás no contaban con los recursos, pues trabajando y estudiando de manera paralela, yo trabajaba en el hotel Cabecera Country, entraba a las 7 de la noche y salía a las 7 de la mañana, las clases de las 6 de la mañana nunca pude asistir y solo yendo a los parciales por estar trabajando, solo yendo a los parciales estoy estudiando física en la Universidad Industrial de Santander y dicto clases de física, mecánica, electromagnética, ondas, he tenido hasta más de 113 personas en un salón y eso para mí es el orgullo más grande porque ha sido con mucho, mucho esfuerzo. Avendaño basó su campaña proselitista censurando y cuestionando las actuaciones de la clase política tradicional de Santander. Llegamos sin maquinarias, sin recursos económicos, con recursos muy limitados, pues sin una sola valla, de manera libre, diciéndole a la gente con un periódico que habíamos hecho una investigación de las estructuras de poder que habían gobernado Santander por más de 25 años y presentándoles una propuesta estructural que lograra, quitarle las rentas ilegales que se permiten a ellos elegir, reelegirse y reelegirse y solucionar problemas estructurales de Santander. Reformar las corporaciones autónomas regionales, acabar con los contrataderos, reformar el mecanismo de elección de los entes de control territorial, que nos cuestan más de 2 billones de pesos al año y no son costo efectivos, fueron las banderas con las cuales logramos llegar al Congreso de la República de manera libre. Otro santandereano que con menos de 30 años y sin una inversión considerable en su actividad proselitista llega al Congreso de la República.